Muy buena gente y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy quiero charlar con ustedes y contarles sobre el cultivo del zapallito verde de tronco. Es una especie muy conocida en Argentina, muy consumida y por la facilidad de su cultivo y preparación en la cocina, es uno de los ejemplares que más se elige a la hora de cultivar, siendo ya un cultivo tan fácil que se puede llevar a cabo en cualquier espacio. Respetando algunos límites, es una planta muy básica para cualquier huerta argentina. Es una de las mejores especies para cultivar en cajón y como yo digo, es la más recomendable para ahorrar espacio en el huerto en suelo. Bueno, en este macetón tengo unos 35 litros, más o menos, aproximadamente. Y en aquel, en aquellos dos, tengo unos 20-25 litros más o menos, también de suelo, de tierra. Una de las facilidades que tiene esta planta es que produce mucha cantidad de zapallitos en muy poco tiempo. Así que es una planta que todos se podrían animar. En este video no voy a mostrar cómo germinarlo, porque germinar un zapallo creo que la mayoría sabe, o es lo más fácil que hay. Plantarlo es plantarlo. Sustrato, que es algo de lo que quería hablarles. Es que yo no soy muy de armar unos sustratos zarpados, que esto, que compost... Posta, la verdad, estos sustratos son reciclados de otros cultivos de años anteriores. Lo único que hice fue agregarle compost, bastante, casi a la mitad. Y nada más, posta, la verdad. Tienen carencias, son unas plantas muy invasivas. Pero, porque como tienen un periodo de vida muy corto, la planta es invasora, o sea, colma muy bien los suelos. Y al estar en cajón, en macetones, es mucho más fácil empezar a tener tipos de carencias. Como en esta planta, ¿no? Por ejemplo, están unos 25 litros y miren, ya empezó a amarillar las hojas, la empezó a poner fea. Pero bueno, uno de los tips básicos de cualquier planta puede tener problemas de nutrición básicos, que es la falta de nitrógeno. Y una de las cosas que también les afecta es que las plantas empiezan a poner amarillas cuando están a la sombra. Miren que esta hoja está cubierta por estas siempre. ¿Y qué va a hacer la planta? Por necesidad y por bienestar de ella y por salud, lo que va a hacer es eliminar esta hoja y conseguir otra hoja nueva. Miren acá, tengo otro ejemplo. Esto no se asusta, en esta tierra. ¿Ven? Esta hoja está atrás y ya está amarillando. La planta la va a desestimar, la va a soltar, como ha pasado en otras, como acá. Es normal, es como cuando una flor ya cumple su ciclo, la suelta. Bueno, otra de las cosas que les quiero hablar es que esta planta necesita mucha agua. Como la mayoría de los zapallos, mucha gente lo que no dice y no muestra es que el riego es muy necesario. El suelo tiene que ser húmedo, obviamente no hay que mojar las hojas. Se puede. Un ejemplo, yo en mi caso ahora están muy sucias, tienen mucho polvo, porque están justo cerca de la calle y en un pasillo por donde pasan autos y personas y eso levanta polvo. Mojarla es como lavarla, como cuando llueve. Obviamente hay que tener cuidado con el tema de los hongos, pero para los hongos hay remedios caseros muy básicos. Una de las cosas que también tienen que ver es que nunca les falte agua, porque es una planta que en la mínima que les falta el agua, las hojas te lo cantan. No importa que sean las 2 de la tarde, las 11 del mediodía, las 5 de la tarde. Bueno gente, esta es una toma a las 2 de la tarde, un día de 33 grados de calor. Y miren cómo están los zapallos. Están pidiendo agua a morir. Vamos a ver si la toma se permite. Y van a ver que el suelo está super húmedo. Está bastante húmedo. Pero bueno, la planta demanda demasiada agua. Así que voy a hacer un refuerzo con el riego. Y nada, así ir cultivando. Y ese es uno de los problemas que siempre veo, que cuando a mí me ven regar a las 3 de la tarde, la gente me pregunta por qué lo hago. Y le digo, si las plantas lo necesitan. Mucha gente tiene miedo de regar las plantas postas por hongos. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué la tercera luna? Y bueno, otras cosas las que les quería contar. Plagas. Plagas la verdad no tienen muchas. Vez en cuando podés encontrar alguna hoja con el hongo mirador. Enfermedades. Puede ser que si la tenés en suelo, tengas el problema muy básico que es hongos. Un ejemplo, pasa mucho que se lo hidio. Después de eso, la verdad, yo no tuve problemas. Tres años, sí, tres años. Este sería el tercer año que vengo cultivando y se me da genial. Es un cultivo muy fácil. Las semillas son muy buenas. Creo que con un zapallito que dejes para semilla te va a bastar. Esta es una planta que tengo en 35 litros. Y como pueden ver, está bastante cargada. Tiene tres zapallitos grandes. Ahora lo voy a sacar en la balanza cuánto pesa cada uno. Y miren lo que es. Como pueden observar, este es como la planta del zucchini. Ven, también hace las flores como esta. Seguramente se perdió. Como en el zucchini. Que hace una flor macho, una flor hembra. Y las flores hembra tienen el bulbito. Miren toda el agua que mandan al zapallito. Esta es otra que recién está formando algunos. Pero en esta planta a mí se me fueron algunos riegos. O sea, el zapallito en maceta demanda demasiada agua. Es básicamente agua la planta. Es básicamente agua el fruto. Bueno, así que ya se pueden dar una idea que el agua es primordial. Y miren el sustrato que tiene. No es... También de eso voy a hablar. Porque el zapallito es muy fácil de cultivar en cualquier lado. El sustrato, aunque es negro, no es de la altísima calidad. Es un sustrato reutilizado con un poco de abono. Acá pueden ver. Tengo otra planta. Que ya también está llena de zapallitos. Incluso está engordando nuevos. Ven. Esto pasa mucho. Así que el que tenga ya debe saber y conocer. Pero el que no, sepa que... Esto es muy normal. Que se mueran los zapallitos. Pero bueno. Miren toda el agua que tiene. Tiene un cortecito acá. Y toda el agua que tienen en dentro. Miren. A ver. Es pura agua. Miren. Este dedo está seco. Ah, no. Este dedo está seco. Son pura agua. No le tengan miedo en regarlos. No mojen la hoja, lo único. Pero no tengan miedo en regarlos. Esta es la cosecha. Esta sería la cosecha de los zapallitos. A ver el sol. Son muy lindos. Bueno. En esta parte le voy a mostrar más o menos cuánto pesa un promedio de un zapallito. Les voy a mostrar como es el zapallito de tronco por dentro. Es muy parecido al zucchini. Y en gusto cambia un poquito nomás. Pero son muy parecidos. Así que bueno. Voy a ir despidiendo el video. Van a quedar un par de tomas falsas. Porque como están viendo. Tuve que grabar partes de voz en off. Porque se escuchaba música de fondo. Lamentablemente. Así que bueno gente. Espero que les gusten los videos. Son mis experiencias. Que yo vivo día a día en la huerta. Lo dejo con las tomas falsas. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios. Cualquier consulta, duda, consejo. Y si no. Pueden también seguirme en Instagram. Que ahí estoy básicamente casi todo el día. Muchísimas gracias gente. Les voy a mostrar más o menos por dentro como es. Mucha gente lo conoce. Pero hay mucha gente que no. Como un zucchini. Escucho a mis sobrinos gritando. Bueno gente. Miren. Estos son. Y es un cultivo relativamente rápido. Ya que en 60 días de germinada la semilla. Mayormente ya empieza a cumplir su ciclo. Y empieza. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. O вторo. Ahí vamos. Hay que hacer. Hay que hacer. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.